Le dicen la Chofis, vaya pod, un sobrenombre muy especial, que se lo pone Carlitos Fierro cuando la Chofis llega a Guadalajara. Es Javier López, un muchacho con muchas condiciones y que Matías Almeida le da la oportunidad en el primer equipo de Chivas. Sí, pues es normal eso de que la afición aún no nos conoce a los jóvenes y sí va a criticar tal vez un poco, pero a eso a nosotros no nos importa, al contrario nos da más fuerzas para demostrarle que tenemos muchas ganas y lo podemos hacer bien. Grábese bien este sobrenombre, la Chofis, y al muchacho Javier López tiene muchas condiciones, dinámico, encarador, descarado, atrevido. Pocos jugadores de esos ya hay en el fútbol mexicano, ojalá que se logre consolidar. Dice Almeida que a lo mejor el tema de la cabeza medio desubicadón, ahí es donde tiene que trabajar. Pero de que tiene talento, jaguas con él, es de Chivas, del Guadalajara. Y lo más importante es, como te digo, es tener minutos, ir demostrando poco a poco y seguir trabajando. Estamos un poco ansiosos porque ya, para ir demostrándole al entrenador y ya sea al cuerpo técnico, para que vea las ganas que tenemos de jugar, de tener más minutos. Y cualquiera, ya sea los que no han tenido quizás un poco de minutos en la liga, creo que están un poco más ansiosos, al igual que nosotros. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Vamos Futbol, para ver más videos como este, sobre la actualidad del fútbol mexicano.